Con tristeza, estas personas sacan sus pertenencias de la Asamblea Legislativa tras recibir las cartas de despido. A criterio de los sindicalistas de la Asamblea Legislativa, muchos de los despidos realizados han sido de forma arbitraria. Nosotros como sindicato hemos dicho que no estamos de acuerdo que despidan a un trabajador que cumple con su horario y con sus funciones de trabajo. Sin embargo, hemos tenido muchos trabajadores que han sido despedidos sin el debido proceso que dice la ley. Critican que los despidos se realicen por austeridad. Sin embargo, por otro lado, hay más contrataciones. No es posible que se esté hablando de despidos porque ya no hay dinero o porque hay austeridad. Y por otro lado, se está contratando una cantidad igual o más grande de lo que se está despidiendo. 350 nuevos contratos que tiene la Asamblea Legislativa. Incluso hablan de plazas fantasmas. Entre las 500 personas hay quizás el 60% que son plazas fantasmas, como ellos dicen, de esa gente que solo viene a marcar, se va a hacer que el labor no va a trabajar en otra institución y regresa nuevamente a marcar en la tarde y otros que ni siquiera marcan. Y tenemos casos específicos en las departamentales en donde hay exdiputados ganando salarios desde que han dejado de ser diputados en la Asamblea Legislativa y nunca han llegado a hacer una función laboral. Los sindicalistas solicitan una mesa de diálogo y esperan reunirse nuevamente con Norman Quijano después de vacaciones. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Nos vamos a levantar porque nos están esperando ahí abajo.